Hoy es un día muy importante para la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes y específicamente para el programa de Mercadeo y Publicidad. Es nuestro primer C3, nuestro primer campo de concentración creativa. ¿Con qué objetivo? Integrar dos instituciones, al Politécnico Gran Colombiano y al CESDE. ¿Cuál es el resultado? Muchachos trabajando bajo una estrategia creativa para la marca EW. Con este ejercicio estamos buscando encontrar mayor afinidad entre el producto y el consumidor, que se traduzca en mayores ventas para la marca. Es un evento muy bacano, es un evento diferente en el cual nosotros podemos mostrar los conocimientos adquiridos en clase, lo que nos han inculcado los profesores, los maestros y sobre todo la institución. Aquí es un espacio al aire libre, otro ambiente, otro lugar, otra energía, luz para los que estudiamos de noche. Entonces fue algo que también influyó en lo diferente que era, aparte de hacer grupos con otras personas, y no solo eso, sino que hacerlo en un lugar diferente. Me sorprendió la metodología de enseñanza y la actualización. Porque generalmente uno no ve en la academia que se estén actualizando los contenidos. Y he quedado sorprendida de eso, el Politécnico, cómo están recreándose cosas nuevas y cosas de afuera. Es la oportunidad de hacernos más amigos, más cercanos y concluir ideas. El espacio nos pareció fantástico, es un espacio abierto en el que vos puedes hacer lo que quieras, te puedes dispersar incluso un rato, puedes llevar a tu equipo en diferentes momentos, nos gustó muchísimo.